En plena pista de baile, pero no precisamente sobre el piso, sino bajo el vaciado de cemento, así fue encontrado Luis Fernando Azcazuns. Macabro fue el hallazgo, pues al ingresar al lugar nada parecía raro. Incluso el negocio atendió los últimos días con normalidad, pero llamó la atención el desnivel del suelo y cuando empezaron a excavar, encontraron las piernas flexionadas y la otra parte del cuerpo entre el pavimento rígido. Inmediatamente nos vamos con información en vivo sobre este tema. Jenny Calizaya se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para conocer más detalles de cómo avanza la investigación y la búsqueda de esta persona conocida como el panda. Jenny, adelante. Así es, y todavía hay una persona implicada, es una noticia en desarrollo, hay un vehículo ya al cual también se le ha hecho ya una requisa y en este momento vamos a conocer mayores detalles con el coronel Douglas Usquiano. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Es un caso que está bajo investigación, sin embargo, dos personas detenidas y una que se está buscando. Sí, precisamente estamos buscando al posible autor del hecho, porque todas las versiones lo apuntan a él, al panda y debido a ellos, de que también estamos trabajando en el sector técnico-científico, en lo que viene a ser, se ha hecho una requisa a un vehículo en el cual se han encontrado unas manchas rojizas, hemáticas, los cuales nos hace presumir de que en este vehículo han trasladado a personas heridas y se van a conectar todos aquellos indicios para realizar las pruebas de ADN y a quién correspondería de acuerdo a lo que nos puede indicar el conductor y el propietario de ese vehículo. Ha sido un mensaje, coronel, que ha ayudado por lo menos a identificar el lugar donde estaba esta persona. Sí, precisamente damos gracias a esa persona que ha podido colaborar, puesto que tenemos ya casi más de 50 días buscando a esta persona y nos daban indicios que estaba en Sopocache, Caranave, en algún otro sector de los yungas, en los cuales se han puesto esfuerzos, por supuesto, de los mismos policiales, así como de la Policía Rural y Fronteriza. Muchas gracias, coronel. Y vamos a conocer parte y contraparte, porque también está el abogado en este momento, precisamente de las dos personas detenidas, están en celdas policiales, serían, bueno, sospechosos de la muerte de este señor de 52 años. Hablamos del señor José Escarún. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Bueno, usted es el abogado de estas dos personas. ¿Cómo se los involucra y cómo, bueno, ellos trabajan acá y encuentran el cuerpo de esta persona? Bien, buenas noches a toda la teleaudencia. Lamentablemente estos señores han sido confundidos, han sido mal identificados, lo podremos así. Porque recordemos que hay una denuncia de fecha 20 de diciembre, bueno, 27 de diciembre del año 2020, donde la persona que hubiera desaparecido, ¿no es cierto?, hubiera estado siendo buscada por la Policía Nacional y por la Fiscalía. Es en fecha aproximadamente el 14, 15 de febrero que ya la situación cambia, se lo llega a identificar al señor Llano como desaparecido, porque hay una denuncia por trato y tráfico donde supuestamente hubiese fallecido. Es un operativo por la Policía Nacional y por la Fiscalía donde, pues, al no encontrarse el verdadero autor que responde al nombre de Jorge Maita Morales, alias el Panda, el cual está prófugo de la justicia y lo sabe la Fiscalía y también tiene conocimiento. La Policía Nacional es entendido de que al no encontrar otras personas, le estoy narrando. Al no encontrar otras personas, pues, se las aprende a esas dos personas que actualmente se encuentran privadas de libertad injustamente en celdas de la FELCC. Permítame, bueno, si bien, ¿cómo se los implica? Bueno, ellos trabajaban en el lugar, ellos se habla de que ellos estaban ya hace mucho tiempo, bueno, pues, identificados y, bueno, son los principales, también sospechosos, tomando en cuenta, dicen las autoridades policiales, que todavía hay una persona prófuga. Bueno, creo que sospechosos pueden ser todos. Sin embargo, el Ministerio Público, según lo que se ha elevado todos los informes, todos elementos de convicción, colectados hasta el momento, para el abogado que los está defendiendo, no encuentra ningún nexo que los pueda relacionar. Es decir, estos señores se encontraban en predios al lado del lugar donde el oxiso ha aparecido, ¿no?, que ha sido un operativo. Se habla de un portero. Sí, existen dos personas, ¿no es cierto?, han sido plenamente identificadas, como les había mencionado en primera instancia. Uno de ellos ha estado ahí por cuestiones de, lo ponemos así, de diversión en la noche, ¿ya?, y el otro señor es guardia de seguridad, ¿no es cierto? Como les decía, y esto está claro también para la Fiscalía, que no puede acusarse o sindicarse a cualquier persona que haya estado al lado de otro predio donde supuestamente se hubiese ocurrido o hubiese ocurrido los hechos. Seguramente la Fiscalía, me imagino yo, el día de mañana en audiencia de medios cautelares, va a sustentar todo esto, porque es obligación de la Fiscalía, ¿no? Inclusive los familiares de la víctima que se encuentran acá saben que esas personas no tienen absolutamente nada que ver, pero al no encontrar responsables se los está sindicando a esos dos sujetos por esta autoridad. Muchas gracias. La palabra también del abogado de estas dos personas que están detenidas en este momento en celdas policiales. Como les decía, hay una persona prófuga todavía que está siendo buscada, sería el principal sospechoso. Y la policía está realizando las investigaciones, además, bueno, pues tomando en cuenta las pericias, decían las autoridades policiales, para dar en cuenta qué es lo que había ocurrido esa noche, precisamente cuando fue enterrado esta persona en este lugar. Vamos a estar pendientes entonces de cómo avanza la investigación de este macabro hecho ocurrido. Gracias, Jenny Calixaya, por el reporte.